Ok, ya son las cinco de la tarde. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Yo muy feliz de estar por acá nuevamente en el segundo día del ciclo de charlas rumbo al reto naturalista urbano. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Marcela Sánchez, la cual es bióloga y es especialista en el área de entomología, que significa le fascinan los insectos. Y el día de hoy nos va a estar hablando sobre mariposas del gran área metropolitana para que así las personas que tienen interés en ir a buscar en los parques, en los jardines, larvas de mariposa o mariposas adultas, ya tengan una base un poco más certera de lo que están viendo. Entonces, los dejo con Marcela y espero que tengan mucho provecho de esta charla. Marcela. Hola, voy a compartir un momento el PowerPoint para que podamos empezar. Bueno, ahí estamos. Estamos viendo bien. Ok. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un tema bastante bonito. Creo que las mariposas casi siempre las vemos como que casi las odiamos dentro del paisaje. Ellas podrían ser bastante interesantes cuando uno las, bueno, o se detiene un poco más a verlas y no necesariamente porque sea entomóloga. Bueno, vamos a empezar la charla introduciendo las mariposas desde otra perspectiva. Ya no vamos a verlas solamente como insectos, sino como si estuviéramos viendo diferentes diseños vivos prácticamente. Son prácticamente obras de arte. Son insectos bastante peculiares, tienen hábitos bastante diversos. Por eso la charla, digamos, a pesar de que solamente de mariposas del gran área metropolitana, vamos a hablar un poco del color, el diseño y el movimiento que ellas tienen, que va a permitir que las personas las puedan identificar incluso mientras van caminando. Entonces, mosaicos vivos, esos son lo que es prácticamente el ala de una mariposa. Normalmente nosotros vemos miles de colores. Sin embargo, cada uno de esos colores es como por decirlo de alguna forma, como algo irreal. Un efecto de luz no necesariamente va a ser un color pigmentario, como por ejemplo lo tienen los minerales, como por ejemplo tienen algunos componentes de las plantas que sí son de ese color. Sino que el color, sino que el color de las mariposas viene dado por la estructura que tiene cada una de esas escamitas. Porque sí, la gente normalmente nos dice, es que son todas peludas. Y uno, no, no son pelitos. Son escamas y cada una de ellas tiene una forma única por especie. Van a estar distribuidas de una manera muy, muy particular, de forma en que cada una de las estructuras refleja el color apropiado exactamente en el lugar en el que tiene que estar. Así más o menos se vería la estructura interna de una escama. Pueden ver que son como miles de huequitos. Esos huequitos lo que van a hacer es reflejar la luz. Y entonces nos va a dar como resultado miles de patrones. La pregunta es, ¿cuántos miles? Bueno, son 150 mil especies de mariposas más o menos reportadas para el mundo. Sin embargo, solo el 5% son los que vamos a ver de día. La gran mayoría de las mariposas que vamos a ver bien coloridas o con más de 4 o 5 colores en sus alas son generalmente diurnas. Las mariposas nocturnas, las vamos a hablar también aquí, son bastante particulares porque ellas más bien arremedan estructuras muertas como por ejemplo cortezas, musgos o cosas así. Bueno, el musgo no está tan muerto, pero digamos que ya hablamos de un camuflaje. En cambio, en las mariposas diurnas vamos a hablar de mimetismo. Ahora la pregunta del millón, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hablando de mariposas y polillas, la diferencia entre el camuflaje y el mimetismo es que el mimetismo indica una señal, mientras que el camuflaje es arremedar estructuras. Entonces generalmente las diurnas son miméticas y las nocturnas son casi siempre, no necesariamente en todas las ocasiones, pero son dedicadas al camuflar. ¿Cómo sé yo qué es una mariposa y qué es una polilla? Esa es la pregunta que siempre se hace a todo el mundo. Bueno, hay que fijarnos en las antenas. Las mariposas nocturnas pueden tener, como vemos en la pantalla, esa polilla. Tiene antenas como tipo palmera. Las pueden tener también como una sola hebra. Sin embargo, vemos que la otra foto es una mariposa y tiene un engrosamiento en la parte terminal de las antenas. Eso es a lo que en tomología se llama una masa antenal. Incluso si la ponemos al microscopio va a tener hasta plaquitas, va a tener diferentes estructuras que permiten identificar a las especies. Pero entre estos grandes grupos, esa es la principal diferencia. Si tiene una masa antenal, es diurna. Y si no la tiene, es nocturna. Entonces, hablando un poquito de cuáles son las principales familias que me voy a topar cuando voy a salir a caminar. Estas son las cuatro principales familias de mariposas diurnas que existen. Ahora que vayamos a ver cada una de las familias, vamos a ver que realmente las conocemos bastante bien. Solo que tal vez no le habíamos puesto mucha atención. Generalmente, la forma rápida de identificarla es con el patrón de la forma de las alas, cómo vuelan y cómo se posan sobre las plantas. Vamos a ver que hay algunas que son bien atarantadas para volar. Van a empezar a dar brincos, mientras otras van a tener un vuelo muy suave, muy paulatino, como que se dejan ir con la brisa. Y otras van a ser como ni en un extremo ni en el otro, sino que lo que van a hacer es brincar de una, volar irregularmente sobre un arbusto y solamente en los trayectos en, digamos, largos, entonces van a volar un poco más estilizadas. Estas cuatro familias, riodinide, ninfálide, que sigamos a aprender un poquillo de latín. Cuando vamos a pronunciar los nombres científicos, vamos a ver que el PH se va a pronunciar como una F y el AE es una E. Entonces diríamos riodinide, ninfálide, como una F, piéride y papilionide. Si por alguna razón ustedes quieren aprender más de diversidad de estas familias, yo las invito a que en el Valle Central hay muchísimos mariposarios y son bastante diversos. Ahí sí pueden, digamos, casi que sin que se les escapen, ver un poco más de detalle en términos de diversidad de las especies de cada una de estas familias. Son bastante cotizadas, siempre las vamos a tener ahí disponibles y pues ni no vamos a entrarle a cada una. Entonces empecemos con riodinidos. Los riodinidos son esas maripositas o palomitas, les llama la gente, que son súper chiquititas y que casi siempre van a andar a nivel del suelo cuando vamos caminando, ellas van a estar polinizando porque ellas son bastante bien buenas polinizadoras y son de las más importantes en áreas, por ejemplo, que han sido o potreros, o áreas alteradas, áreas abiertas, jardines. En la sabana las van a ver muchísimo a nivel del zacate, puesto que la sabana tiene una particularidad y es que las herbáceas del suelo son bastante diversas y estas mariposas generalmente buscan ese tipo de hierbas. Si bien es cierto, van a estar también en arbustos y en árboles, es mucho más, digamos, como una gran parte del tiempo la invierten en plantas que están a nivel del suelo o lo que llamaríamos un sotobosque si están en las zonas periféricas, como por ejemplo Coronado, como por ejemplo las zonas de Cartago. Entonces, esas zonas montañosas van a tener muchísima diversidad de esta familia en esas zonas. ¿Cuál es una de las grandes particularidades? Que muchas veces ellas se van a posar en la planta y algunas veces tienen como unas cebras que le salen de las alas de atrás, que nosotros le llamamos alas posteriores, y las van a empezar a mover hacia arriba y hacia abajo, como para que si un depredador trata de atacarlas, piensa que las antenas o la cabeza está en la parte de atrás. Son bastante chiquititas, realmente la parte de atrás de las alas son bastante opacas o tienen colores crípticos, pero podemos ver que también pueden llegar a ser bastante coloridas, como esta que tiene esa manchita azul y vigisante. Tiene exactamente el mismo brillo que una morfa. Entonces, ella va a tener como dos facetas, las vamos a ver cuando están posadas o se acaban de posar en una planta, van a tener las alas completamente plegadas y cerradas hacia atrás. Sin embargo, pueden empezarlas a abrir, abrir, hasta que están completamente las alas abiertas y ellas posadas sobre la flor. Muchas veces se mueven en forma circular. Tengan por seguro que eso es un río divino. Es la única familia de maripositas pequeñas que hacen ese comportamiento. Otra particularidad que tienen es que dentro de las mariposas pequeñas van a presentar muchísimos ojitos pintados en las alas. Entonces, esos ojitos se llaman ocelos u ojos falsos. La idea es hacerse parecer más grande de lo que son, ahuyentar a los depredadores. Por ejemplo, la de alas azules, si la tuviéramos completamente abierta, parecería como si fuera un organismo más grande. O tratar de despistar al depredador de donde está la cabeza y protegerla. Generalmente vamos a ver que también algunas especies van a presentar como antenas como rayaditas entre blancas y negras. Esto es un patrón mimético que precisamente hace que la imagen no sea continua y el depredador vea menos la antena y se fije más en los ornamentos de las alas. Luego, la ninfálida es la que más conocen las personas porque es como la más común de ver. En los mariposarios vamos a tener muchísimas morfos, pero en los patios de las casas vamos a tener las otras tres que están en las imágenes. También vamos a tener otras bastante coloridas, bastante diversas. Aquí es donde les voy a decir que no se asusten si ustedes ven en una pasiflora una gusanera terrible. Pueden llegar a ser o completamente negros o pueden ser blancos con espinas y esos gusanitos son de la mariposa que está en el circulito de abajo que tiene unas manchitas blancas que en realidad cuando las vemos en la naturaleza son plateadas. Ella se llama Dione. El género Dione está asociado a las pasifloras y por ejemplo las personas que tienen maracolla o granadilla en sus casas van a sufrir con estos gusanitos porque ellas se pegan en las cercas y empiezan a poner muchísimos huevos pero las larvas tienen un comportamiento curioso en el que ellas se mantienen todas juntitas y van comiéndose la pasiflora hasta que prácticamente dejan el tallo vacío. Luego la monarca las vamos a ver en unas flores que se llaman asclepias ahí las pueden buscar a mí se me olvidó poner una imagen de esa planta cuesta un poco cuidarla muchas personas en otros proyectos que hemos participado de polinizadores han tratado como de sembrar esta planta precisamente no porque la planta sea bonita porque si es bonita y todo pero es que tiene un atrayente tan fuerte que siempre va a tener una larvita de monarca entonces a la gente le gusta mucho sembrar en los jardines para ver al gusanito pasar desde huevo hasta el adulto las monarcas son bastante comunes en el valle central las vamos a ver prácticamente en todos los parques en todas las zonas urbanas porque precisamente tienen bastante se podría decir alimento porque ellas están asociadas a dos árboles y una de las plantas además de las clepias está presente en los bosques montanos de todo el alrededor del valle central luego la otra que podemos ver que es como negra con anaranjado se llama ciproeta ellas son muy interesantes porque la forma de volar es como pegando brincos como que se dejan caer muy duro hacia abajo y luego vuelven a subir las personas muchas veces las confunden cuando vienen llegando con otras especies debido a la coloración casi siempre piensan en un principio que sería como una polilla pero ya una vez que ella llega y se posa entonces ya le ven la forma de mariposa porque comparten muchos aspectos morfológicos en las alas y coloraciones con algunas polillas comunes también que ahora más adelante vamos a ver un poquito los infálidos tienen una particularidad también y es que presentan tanto polinizadores como mariposas frugívoras las morfo por ejemplo son mariposas frugívoras si ustedes quieren ir a ver una nube de morfos los invito a darse una vuelta e irse a caminar por el parque de la universidad de La Paz en Ciudad Colón ese es un parque muy interesante porque ellos en lugar de ser un mariposario hicieron un jardín de mariposas ¿cuál es la diferencia? el jardín de mariposas lo que tiene es no solamente una cantidad de flores muy grande y muy diversa sino que también va a tener un componente bastante importante de plantas hospederas entonces en este lugar sembraron muchísimas hospederas de muchas mariposas entre esas la morfo y ya de por sí habían poblaciones silvestres además de árboles de mango árboles de guayabas por ejemplo en las zonas urbanas cuando las morfos escapan porque ellas no son de áreas abiertas las morfos son de bosque entonces cuando ustedes ven en San José algún amorfo es o porque hubo alguna actividad y las liberaron o porque se escaparon de algún mariposario pero en las zonas periféricas de la gama las vamos a encontrar de forma natural en los bosques por ejemplo Tapantí por ejemplo en este lugar de Ciudad Colón que les menciono la morfo es bastante común a nivel silvestre por lo que si se van a hacer senderismo o si se van a visitar parques en otras regiones que no sea la central la van a encontrar fácilmente estas otras si son bien comunes de los jardines estas son las piérides las piérides tienen las alas muy redondeaditas bien bien redondeaditas y casi siempre cuando se posan se puede ver que el ala de atrás o el ala posterior es muy grande muy muy grande por eso se ven como muy redonditas ellas generalmente tienen una coloración limitada a colores amarillos negros y anaranjados muy difícilmente van a tener como otras coloraciones como verde por ejemplo aquí vemos una que es como un verdecito muy muy claro pero es casi blanca ellas vuelan de forma muy casi haciendo espirales ya que sus quimiosensores lo que andan es buscando flores que tengan una trompetita porque esa es otra que se me olvidó comentarles las flores tienen una estructura que las asocia directamente a un polinizador las mariposas generalmente van a polinizar plantas y árboles de flores que normalmente tienen como un tubito o tienen una copa ellas no van a polinizar por ejemplo árboles o les va a costar un poco tratar de sacar el néctar de flores abiertas o en forma plumosa como por ejemplo serían las flores de una mirtasia que las conocemos como el cas como la guayaba etcétera las vamos a ver por ahí sin embargo a ellas les es más complicado que con flores que son de trompeta estas mariposas las vamos a ver por montones cuando llega la época seca y empiezan a florear los árboles de hojas caducifolias como por ejemplo el guanacaste como por ejemplo el malinche que es uno de los principales ya que sobre los malinches se hacen vuelos bastante se podría decir abundantes o como enjambres podríamos usar esa palabra de mariposas amarillas si bien es cierto es más común ver este fenómeno en la zona de guanacaste la zona de punta arenas en el gran área metropolitana se ha introducido en algunos lugares muchísimos malinches por motivos ornamentales entonces este fenómeno lo podríamos observar por ejemplo en las zonas deportivas de la UCR o en los alrededores de este todo lo que es sabanilla la zona central como por ejemplo los yoses o estos lugares en donde las flores van a estar expuestas y estas mariposas si tienden a hacer vuelos en todas las altitudes ellas se van a mover desde las copas de los árboles hasta entre las hierbas y los arbustos luego tenemos los papilionidos que tienen las alas bueno muchas personas les gustan más las alas de los papilionidos que las de otras especies por motivo de que tienen estos ornamentos como a forma de colitas entonces las hacen parecer como cometas como cuando uno cuando era pequeño volaba los papalotes de hecho muchos de ellas tienen las alas muy similares y generalmente son bastante coloridos ellas tienen plantas hospederas como por ejemplo enredaderas muy pequeñitas que prácticamente nosotros las consideraríamos como monte esa es una de las razones por las que a pesar de que son comunes todavía muchas de las especies han sido casi desplazadas del valle central debido a que las personas cuando hacen jardinería quitan algunas enredaderas y algunas plantas que uno dice bueno no es que monte pero ese monte es la comida de algunas de ellas y son bien delicadas en términos de mariposarios las vamos a encontrar de fijo las tres especies que estamos viendo en pantalla el papilio que es la fotografía más grande que está sobre una cola de zorrillo creo que evidencia bastante bien pueden verle las patas son muchísimo más largas que las de las otras especies son terriblemente largas son como muy muy patonas entonces cuando ellas se posan sobre una flor prácticamente el abdomen cuesta mucho que toque la planta porque están como de puntitas entonces las vamos a ver principalmente esta otra negrita que tiene las manchitas en la periferia del ala que se llama la batus esas batus polidamas es la más común del valle central y esa sí se encuentra en cualquier punto y la razón es que la enredadarita que ella se come aún sigue siendo como el terror de los jardines porque ella crece muy disimuladamente entre los arbustos entonces cuando las personas le dan forma a los arbustos nunca terminan por quitar esa enredadera es súper pequeñita y tiene como una forma lobuladita posteriormente podemos buscar una foto de ella a mí también se me olvidó poner esa diapositiva de las hospederas sin embargo eso hace que esta especie sea prácticamente fija del valle central es bien característica luego la que vemos más pequeñita es la paredes el género paredes cuando vemos que tienen esa manchita verde en el ala de arriba es un macho y si la vemos completamente negra y solo con las manchas rojas abajo es una hembra entonces cuando van a caminar pueden ponerse el reto de tratar de identificar cuántas hembras de paredes pueden identificar del valle central hay bastantes especies en costa rica y en el valle central se representan muchas de ellas por lo que va a ser bastante sencillo encontrarlas ellas también son bien características las pueden ver por ejemplo en la UCR si se van a caminar por el bosquecito si se van a caminar en alrededores donde haya bastantes arbustos porque ellas si del todo no las vamos a encontrar en hierbas a nivel del suelo debido a la anatomía de que ellas tienen una lengua muy larga y además van a tratar de aprovechar flores bastante grandes como por ejemplo amapolas como estas colas de zorrillo las albahacas me gusta mucho una que se llama tulsi que huele delicioso y es una planta medicinal sagrada de la india y últimamente se ha estado introduciendo a costa rica que si bien nosotros no necesariamente vamos a recomendar plantas exóticas sin embargo el tulsi ha sido bastante bueno para abejas y mariposas entonces podemos verlas en estas en este tipo de arbustos generalmente son como de una altura entre un metro hacia arriba ya podemos encontrar el vuelo de las papillones y ahora vamos a hablar un poquito de la que la gente le llama las palomas y el que me diga que nunca se le ha metido una en la casa es un mentiroso o no vive en el valle central porque estos por lo menos los noctuidos son bastante locos o vuelan un poco torpes entonces las luces siempre van a hacer que una de estas termine dentro de la casa de alguien y de ahí se han derivado muchísimas leyendas luego vamos a estar los saturnidos que tienen la característica y los diferencia de todos los demás grupos de mariposas diurnas y nocturnas porque son la única familia que no puede alimentarse cuando es adulta solamente como larva o sea ella no es polinizadora en ningún tipo ella solamente va a forrajear pues digamos que son podadoras pero pueden llegar a convertirse en plagas en algunos cultivos y luego vamos a tener la familia esfíngide que es una que en términos de polinización es una de las más importantes por las adaptaciones que tiene entonces entrémosle a estas chicas para hablar un poquito de las formas y colores ok bueno la más común y creo que muchos la han visto es esta de ojitos se llama el género se llama automeris tienen un montón de combinaciones un montón de combinaciones de colores muy interesantes ellas lo que asemejan es como la versión de la mariposa búho que nosotros conocemos diurna pero esta es la mariposa búho nocturna los ojos lo que hacen es tratar de simular precisamente una lechuza o un búho y alejar a los depredadores cuando es de día esta familia tiene una característica muy divertida y es que realmente se duermen tan profundamente que si uno las logra ver y las agarra con mucho cuidadito puede llegar incluso a ponérsela como la fotografía que la tienen en la mano esa mariposa está totalmente dormida y si la tratan de poner patas arriba ella se va a quedar completamente dormida como si estuviera muerta incluso las personas las ongorotean para ver si realmente está viva porque el nivel de dormitación que tienen ellas es muy fuerte debido a que gastan muchísima energía durante el vuelo y a diferencia de otras mariposas no tienen como recuperar la energía por medio de la alimentación entonces entran en un proceso de letargo muy importante durante el día en el que simple y sencillamente no reaccionan luego vamos a ver esta otra que es amarilla que la reconocerán por el meme de la mariposa que viene a decir que es un hada en la noche que la dejen entrar ese meme utiliza esa especie se llama ecles imperialis pueden verla así como está ahorita esta fotografía que es como café con amarillo sin embargo también pueden ser completamente amarillas sin una sola mancha o muy pocas manchas este cafés es muy común en todo Costa Rica realmente incluso su margen altitudinal es bastante amplio por lo que es bastante común sin embargo en la noche tendrían que poner como una manta o hacer una caminata nocturna y las van a ver revoloteando en los focos de los parques entre otros y finalmente una que es bastante interesante que es la cuatro ventanas la cuatro ventanas es muy común en Heredia en la zona de Heredia en la zona de San José ya no es tan común debido a que por su tamaño y sus hábitos alimentarios se ha desplazado mucho fuera del centro de San José entonces la vamos a poder ver en los cantones alrededor del cantón central no tanto en la parte ni tampoco en la parte sur de San José casi siempre las vamos a ver ya como en Heredia entre Alajuela Cartago incluso están representadas todas las especies de estas cuatro ventanas que son cuatro de hecho y se les llama así porque esas manchas redondas no tienen escamas son completamente transparentes si les ponemos la mano por debajo podríamos ver a través de ella es muy común por ejemplo en la zona de Cartago en Río Macho ahí están los focos que tienen las represas también en Cachí o los van a ver por ejemplo en zonas donde hayan esculturas focos en las rotondas en este tipo de edificios que tiene casi siempre reflectores ellas llegan a pararse encima del reflector entonces ahí las pueden encontrar luego están los noctuidos que son el terror de algunas personas me han comentado que si les les provocan bastante asco no sé por qué bueno yo no sé yo es que los adoro a todas entonces las personas normalmente les llaman palomas o este o polillas también pero estas van a tener una connotación cultural histórica bastante interesante y es que están asociadas a leyendas de la muerte les decían las mariposas del infierno en algunas culturas indígenas especialmente en México náhuatl se les llamaba que eran un presagio de muerte y que cuando una de estas mariposas entraba en una casa era porque les estaba avisando que alguien iba a morir y lo venían a recoger en Costa Rica no tenemos esa connotación sino otra bastante particular y entre esas diré que una de mis bisabuelas era bastante ferviente a esta y es que portan los números de la lotería entonces la subfamilia que es en la que pertenecen esta mariposa negra y la blanca se llama catocaline la familia catocaline se distingue de todas las demás de la familia noctuide por ese patrón en forma de brinquitos o picos que se les hacen en las alas a lo largo de casi todo el patrón del ala entre ellas vamos a ver que existen también otros patrones circulares casi siempre de doble borde o sombreados entonces las personas cuando estas mariposas entraban en las casas trataban de agarrarle la forma a estas manchas y sacar los números de la lotería y puedo dar fe de que no sé cómo pero mi bisabuela sí lograba sacar y pegaba rifas y pegaba de todo yo sigo sin ver los números pero bueno tal vez alguien pueda lograr pegarse la lotería a través de ellas como dice la leyenda este vamos a hablar también de esta blanca esta blanca es la más larga de Costa Rica el el mayor digamos la mayor envergadura a nivel de América Central ha sido más o menos entre 33 y 35 centímetros en el Museo Nacional hay una que tiene 30 centímetros sin embargo sí se han encontrado ejemplares de 33 y 35 centímetros de largo son completamente blancas porque ellas lo que hacen es simular ser un líquen y se paran generalmente entre los troncos de los árboles o en o buscan madera o zonas oscuras donde poderse ver ellas como si fueran un líquen entonces es una de los camuflajes más elaborados ahorita es que digamos en la foto está como en una rama muy sin gracia pero si le hubiéramos a la par de un líquen silvestre o un líquen como el que están en los árboles entonces podríamos ver el gran parecido que tiene el patrón a estas a estos organismos y finalmente vamos a tener las chiquititas que es el terror de todo el mundo cuando tienen que limpiar las las lámparas de las casas porque son las que siempre terminan adentro y es a lo que la gente le llama las palomillas entonces estas palomillas tienen una diversidad de patrones de colores espectacular podríamos decir que sí la única forma de apreciarla sería como cuando limpian las lámparas o cuando salgan y vean alguna de estas se pueden fijar en el patrón de color de las alas generalmente tienen dibujos bastante bastante interesantes algunos incluso cuando las alas de ellas están completamente plegadas simulan como muñequitos o simulan otros tipos de como de ilustraciones que asemejan como si fueran otro organismo para hacerse ver más grandes vamos a tener entonces también los esfingios les comentaba anteriormente que estas son de las más importantes en polinización los esfingidos están asociados a plantas de copa entonces estas copas son tan profundas que muchas veces solamente ejemplares de esta familia les van a poder polinizar tienen una lengua larguísima siendo la más larga del mundo una asociada a una orquídea que por motivos de ecoevolución empezó a a estirar digamos como su copa y estirarla y estirarla y pues la mariposa siguió estirando su lengua y ella no ya cómo hacer para que la mariposa pues simplemente se llevara el polen porque las orquídeas tienen una un tipo de reproducción muy difícil y es que ellas necesitan que el insecto meta completamente la cabeza dentro de la flor para poder poner el polen a modo de paquetes y ya no de polvito entonces esta mariposa empezó a elongar tanto la lengua conforme las plantas iban haciendo más largas ellas iban también cambiando eso se llama coevolución planta polinizadora y es tan especializado que entonces esa polilla de forma cómoda solamente puede polinizar esa orquídea y esa orquídea solamente puede ser polinizada por esa mariposa en los bosques de Costa Rica no es algo tan estricto digamos en que una orquídea solamente dependa de una polilla o de una abeja sino que vamos a tener que un grupo completo de estructuras botánicas están diseñadas para animales de lengua muy larga y solamente una familia de abejas y las mariposas de la familia esfínquide pueden cumplir con esta función ellas tienen otra característica bien importante y es que son las únicas mariposas capaces de volar exactamente igual que un colibrí ellas pueden volar hacia adelante y hacia atrás y pueden mantenerse incluso completamente estáticas en el aire tienen un vuelo bastante especializado vamos a ver esta la otra imagen de la mariposa que tiene la franjita blanca ella es el único grupo de polillas que en realidad no son totalmente nocturnas sino que son crepusculares creo que a más de un entomólogo le ha pasado esperemos que no tan a menudo que los confunden con una especie de colibrí de altura porque son del mismo tamaño y tienen un patrón de coloración muy similar y vuelan casi igual el aleteo se oye muy similar entonces vuelan tan rápido que si no se tiene un buen ojo perfectamente se le puede tirar la red al colibrí en lugar de la polilla y ha sucedido esto digamos es un dato bastante interesante y solamente lo vamos a poder apreciar en zonas altas como por ejemplo Coronado las zonas altas de Moravia las zonas altas de Cartago en el Caribe también fuera de la GAM podemos encontrarla y es una de las maneras más digamos como útiles que tenemos los científicos de enseñarle a la gente que una misma función puede ser cumplida por varios organismos y pueden ser ellos completamente diferentes y haber evolucionado formas totalmente paralelas por ejemplo sabemos que las aves derivan de los reptiles sin embargo los insectos derivan de un ancestro común que siempre ha sido artrópodo o sea que tiene un esqueleto externo y aún así lograron desarrollar también alas también un patrón de vuelo y un patrón de coloración muy parecido al de este colibrí se podría decir que los esfingidos y los saturnios y entre otras familias son incluso mariposas en que evolución las llamamos como muy derivadas es decir que han sufrido tantas modificaciones a lo largo de su evolución que han llegado a ser muy especialistas a tener comportamientos muy interesantes y también otra de las características es que cuando ya ellas van a dormitar podemos ver esa imagen la más pequeñita que parece una hoja seca arrugada específicamente una hoja seca arrugada y ellas se van a posar sobre estructuras en forma vertical cuesta mucho verlas como posadas de forma horizontal ya que ellas por alguna razón les sale más fácil captar la luz o la oscuridad digamos como los cambios de luz en esa posición sin embargo perfectamente cuando vayamos a hacer senderismo hay que tener cuidado e incluso irse fijando porque muchas personas se asustan porque van caminando incluso dentro de la misma hojarasca están estas mariposas durmiendo sin embargo ellas a diferencia de los saturnios que casi no lo podemos poner en la mano a ellas las despertamos muy fácilmente con movimientos bruscos entonces en el momento en que la hojarasca se mueve ella inmediatamente va a despertarse y va a salir volando entonces cuando hay muchas veces carreras o grupos de senderismo los van a ver en cualquier parte del valle central entonces para que estén atentos puedan apreciar el camuflaje tan espectacular que tiene este grupo y pues eso sería más o menos de mi parte espero que les haya gustado las formas interesantes que tienen ellas y cualquier duda ahí estamos muchas gracias Marce muy bonita tu presentación muy educativa y creo que ya todos vamos a ver las mariposas diurnas y nocturnas de otra manera ya no simplemente es el organismo sino que vamos a ver su comportamiento buscarle las manchitas como vos decías para ver si estamos si podemos reconocer un macho y este tenemos algunas preguntas abrimos el espacio tanto en Facebook como en Zoom si tienen preguntas para Marcela bienvenidos tenemos algunas en Zoom Daniela nos pregunta que si tal vez puedes hablar un poquito más de las polillas sobre por qué les atrae tanto la luz si ellas son nocturnas ay eso es algo interesantísimo es una excelente pregunta y es una pregunta muy divertida bueno el asunto es el siguiente la visión de los insectos es una digamos de las cosas más difíciles de aprender cuando uno está llevando fisiología de insectos y la forma en la que un profesor me la explicó yo dije ok este hombre es un genio imagínense que ustedes tienen por ejemplo un tablero de ajedrez de cristal entonces tenemos un montón de cuadritos y cuadritos y cuadritos y cuadritos pero entonces imaginemos que esos cuadritos van a ser como pequeñas lentes entonces cada cuadrito me va a dar una parte de la imagen en las mariposas diurnas el tablero se ve hasta con las divisiones de cada cuadro ahora imaginemos que el tablero deja de ser blanco con negro y empieza a ser solamente blanco o solamente líneas y una cuadrícula y empiezan a solaparse los cuadritos entonces ahí tenemos la visión nocturna que era lo que me decía esta metáfora que si nosotros pudiéramos ver a través de los ojos de una mariposa diurna veríamos una imagen pixeleada pero si logramos ver a través de los ojos de una mariposa nocturna la imagen es tan nítida que da miedo es impresionante el nivel de resolución pero tiene un como por decirlo no todo es color de rosa verdad ellas por solapar la imagen absorben más luz que las mariposas diurnas que pueden seccionar la imagen entonces cuando ellas ven luz sus ojos se saturan y solamente pueden ir en esa dirección ¿cuál fue el comportamiento evolutivo que las hizo hacer eso? bueno ellas captan la luz de la luna llena y con las vibraciones digamos el choque se podría decir de la luz de la luna llena sobre las hojas de los árboles ellas logran reconocer imágenes increíbles de verdad o sea ellas pueden ver cosas que nosotros ni soñaríamos con ver en luna nueva sí es cierto que les cuesta un poquito más encontrar las estructuras y se guían más por la nariz que en este caso aunque ustedes no lo crean son las antenas la nariz de las mariposas son las antenas entonces ellas van a ver esos reflejos como su guía el problema es que una lámpara emite tanta luz que ellas se vuelven locas y no saben qué hacer con ella se saturan y por eso a veces ya después de revolotear muchos se quedan quietas porque es tanta la lo podría decir lo saturado que está sus ojos que ya no pueden volar más pero apenas se vuelven a recargar vuelven a su patrón original de una mancha de luz es igual a posible comida entonces por eso es que se vuelven locas con las con las luces y sí a veces pueden llegar a ser bien les juega en contra porque los entomólogos lo usamos para capturarlos pero sí esa sería la explicación ecológica el por qué se van hacia la hacia las luces súper interesante muchas gracias por acá Lidia González nos hace una pregunta bueno primero te felicito dice que le encanta tu presentación y luego le gustaría saber sobre las palomillas que dan el famoso karate que les tiene mucho miedo entonces si le puedes hablar un poco sobre ese tema bueno vamos a romper el mito del karate muchas gracias que he dicho que les gustó bueno les voy a contar un secreto el karate no existe es que resulta que voy a empezar como por los accidentes que le pasan a uno con los bichos lo que uno le llama el polvillo del karate son las escamas el problema es que cuando ellas desarrollaron las escamas o lo que uno le llama que son peludas lo hicieron para defenderse depredadores como los arácnios específicamente ese tipo de depredador o por ejemplo los perros son popos que no sé si alguna vez lo han visto parece un un camaleón de las ranas de otros depredadores que lo que usan es una superficie pegajosa para atraparlas entonces esa superficie pegajosa se adhiere al exoesqueleto y los atrapa entonces las mariposas a lo largo de su evolución en lugar de dejarse comer ha sido fácil ¿verdad? dijeron no, no me comen porque no me comen entonces empezaron a sacar proyecciones de su esqueleto externo y formaron ese patrón de mosaico que vimos al principio ese mosaico son escamas y esas escamas se caen de forma facilísima incluso cuando uno captura una mariposa hay una forma particular de manipularlas para que no las pierdan y podamos tener todo el patrón de color ¿qué pasa con las palomillas cuando se meten a la casa? que llegan y te revolotean encima porque así de ágil son para reconocerlo a uno ¿verdad? y cuando es de día literalmente es como si tuviera todas las luces encendidas entonces parecen locas volando y pegando con todo ¿verdad? y nos caen en la piel y vemos como ese polvillo entonces ese polvillo son simplemente las escamas son completamente inofensivas están hechas del mismo material de por ejemplo las copas de los hongos que se llama quitina entonces no te van a hacer ningún tipo a menos de que por ejemplo ya hubiera un factor alergénico muy particular y ya creo que casi que tendría que ser como un diagnóstico clínico pero es demasiado poco común realmente no no es algo fácil de que suceda y luego vamos a hablar de una manchita que se le hace a la gente ok esa manchita no viene de las escamas sino de una secreción que hacen las mariposas y en realidad su única función es oler feo o verse feo entonces ¿por qué se tiene que ver feo o oler feo? porque es lo que usa las mariposas para escapar de otro tipo de predadores como por ejemplo escorpiones como por ejemplo las arañas prensa que son como si han visto Harry Potter es la que usa ojo lo como que tienen las patitas amplias se llaman amblipigios ellas atacan por prensión o sea tienen unas patas prensiles las mantis también los pájaros ellos lo que hacen es que cuando algún depredador las asusta ellas lo que hacen es tirar esta secreción para que la persona o sea el depredador piense que se murió que está podrida y que la hizo explotar y le da asco y se vaya o que le sepa amargo pero realmente es completamente inofensivo solo un poco asqueroso pero todo bien no hay ningún no existe ningún peligro hacia ellas listo gracias Marce por aclarar esa duda que es bastante común sobre el karate en facebook tenemos una pregunta y es de Ligia Fernández y ella le gustaría tener algún ejemplo de esas enredaderas que creo que son enredaderas que mencionaste en papillónide ah ok podríamos voy a ver si la puedo encontrar esas enredaderas es interesante porque ellas crecen literalmente dentro este de las de los arbustos de las plantas que están muy tupidas vamos a ver si la encuentro por acá mientras Marcela busca las enredaderas para aclarar un poco el tema de Ligia contesto a Mario sobre la el reto naturalista urbano y las mariposas en el reto naturalista urbano si ustedes van caminando por un parque y se encuentran una mariposa le toman una fotografía y en notas si hay dos mariposas por ejemplo están copulando ustedes pueden tomar esa foto y en notas agregan hay dos individuos ahora es bonito que si esa mariposa se la encontraron en una planta hospedera tomen la foto donde se ve la flor y si se la vuelven a encontrar en el parque y es otro individuo pero está en otra planta pueden tomar la fotografía nuevamente y así reportamos cuáles son las plantas hospederas que está utilizando esa especie entonces en realidad es que ustedes tomen fotografías de los diferentes individuos si tienen algo en especial y por ejemplo si cambian de parque también pueden volver a reportar la misma especie porque estamos reportando diferentes sitios diferentes fechas entonces así es como funciona el reto naturalista urbano vamos a ver si hay otra pregunta mientras Marcela busca las envergaderas ya las encontré genial si puedo compartir aquí aquí estamos viendo la la enredadera se puede ver si ok esta es una atrapamoscas este este atrapamoscas es una de las más populares digamos este de las más comunes y este tiene un montón de variedades de especies las flores son bastante de hondas entonces pónganla en el patio si la quieren sembrar casi todos los frutos pegan son lindísimos son como canastitas esta es una de las que crece entre arbustos pero esta es todavía un poco más grande es más ornamental se le llama atrapamoscas porque literalmente ella está diseñada para atrapar las moscas adentro pero no como una planta carnívora sino como una planta como una estrategia polinización para que la mosca revolote tanto que quede tan llena de polen que cuando salga vaya a pegar con otra planta y la otra es esta pequeñita esta si la van a encontrar cuando estén haciendo el jardín este metida o creciendo dentro de los de los arbustos y casi siempre van a ver a la larvita es súper chiquitita y tiene como piquitos así que no se asusten es una batus no les va a hacer nada nortiga de hecho es súper noble para que dejen por ahí esas enredaderas chiquititas y así podamos tener más batus eso sería ok tenemos las dos últimas preguntas la primera es una pregunta sobre los mariposarios daniela pregunta qué tan problemático puede resultar a nivel ecológico que se liberen especies de mariposarios ya que muchas de estas mariposas son consanguíneas ok esa es una excelente pregunta y es cierto de hecho a nivel legal no se deberían hacer eventos donde digamos le dice a la persona bueno vamos a regalar mariposas y las vamos a liberar y ese montón de morfos en el centro de San José y no tienen nada que comer porque tampoco tienen a dónde va a ir lo que van a provocar si las empezamos a soltar en zonas periféricas es que pueden o degradar el pool genético que es o la piscina genética o la estructura genética de un lugar pequeño que esté aislado por ejemplo que vayamos a soltarlas en un lugar donde los parches de bosque son muy pequeños y las poblaciones son muy pequeñas ahí sí vamos a provocar un impacto bastante grave pero si las vamos a liberar por ejemplo lugares muy extensos que en Costa Rica prácticamente no deberíamos contar ningún lugar con suficientemente extenso pero por ejemplo en otros países no hay tanto problema porque casi siempre se van a morir o el pool de las silvestres va a ser un poco más fuerte en Costa Rica no puede pasar eso porque a pesar de todo por ejemplo el Braulio Carrillo que es uno de los parques nacionales más extensos todavía no tendría una extensión lo suficientemente grande ni poblaciones lo suficientemente fuertes para no verse afectadas por por ejemplo un evento no va a provocar un daño pero si se empiezan a dar de forma continua sostenida en el tiempo si perfectamente pueden empezar a degradar el genoma de las mariposas silvestres como se ve se opacan se empiezan a ver más opacas más blancas de hecho hubo un experimento en un mariposario en el que se trató de determinar qué tan fuerte o qué tan decolorada podía quedar una morfo una morfo de Lenor común y corriente y primero se logró un tamaño gigante o sea podían comer bastante pero quedó completamente blanca 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 y las manchas en lugar de negras eran anaranjadas como si las hubieran pintado con paila o sea completamente degradadas y se veía como la iridescencia azul pero ya no el color estructural sano de la membrana entonces ese es como el extremo que puede ocurrir dentro de un mariposario en Costa Rica los mariposarios que crían morfos son bastante cuidadosos en estar metiendo genoma nuevo por lo que hay incluso algunos en el que el genoma es súper saludable ya que el pie de cría era bastante grande entonces no necesariamente quiere decir que todos los mariposarios van a provocar un problema eso no es cierto todo depende del manejo y todo depende de cómo se llama de la responsabilidad de las personas sin embargo como menciono liberar mariposas de los mariposarios en realidad es ilegal entonces este hay que evitar hacer eventos masivos en donde se liberen que es muy diferente por ejemplo de que si yo voy a un mariposario y compro una pupa y la pongo en mi jardín digamos que esa pupa no va a hacer mayor daño no es como un volumen grande que se esté dando en Costa Rica que la gente esté liberando en los jardines el montón de mariposas casi siempre la compran para verla nacer y cuando ya está adulta y todo y la tienen por ahí en una de hecho les hacen como un tolito y las mantienen como mascotas cuando mueren casi siempre las terminan montando entonces realmente yo creo que los mariposarios de Costa Rica son muy responsables en eso los biólogos y los regentes son bastante responsables también siempre le dan seguimiento entonces este una digamos si ustedes tienen muchas dudas o algo así sobre un mariposario pueden acercarse al dueño del mariposario o incluso a los regentes y ellos les van a dar información muy valiosa al respecto son son sitios de manejo bastante bonitos gracias Marcela nada más la última pregunta y es sobre cómo podemos detectar mariposas nocturnas y si hay herramientas que se pueden utilizar para localizarlas en un sotobosque o en un parque oh sí sí las hay voy a contarle cómo cómo nos gusta trabajar a los biólogos bueno los entomólogos utilizamos una manta blanca y un florecente blanco este es tan sencillo como estirar la manta de forma vertical se puede amarrar un árbol o se pueden complicar la vida como nosotros con mil varillas solo para que esté tensa por la histeria de que quede perfecta verdad si quieren hacer un trabajo por ejemplo si son biólogos agrónomos forestales o investigadores y quieren hacer un estudio de polillas nocturnas o insectos nocturnos utilicen ese método estiren una manta bien bien tensita obviamente no no va a ser una manta muy pequeña ojalá que tenga por lo menos un metro de largo por uno de ancho como la media más pequeña que puedan utilizar si puede ser más grande todavía mejor y van a instalar luz blanca simplemente un fluorescente blanco o si la manta ya es muy larga como la que a veces usamos nosotros pues ponen más luces blancas y nunca vayan en otra época que no sea luna nueva como les comentaba ahora ellas usan la luna para el reflejo de la luz de la luna en las hojas para poder crear imágenes y poder volar entonces cuando hay luna llena o luna creciente o incluso la luna menguante todavía hay muchísima luz y ellas de verdad no les puedo explicar la resolución que tienen en los ojos entonces nunca van a llegar a la pantalla van a estar tan dispersas que va a ser muy difícil que vean la pantalla en cambio en luna nueva ellas solamente van a tener ese foco de luz entonces van a cómo se llama a llegar al foco de luz cuando vayan a hacer estas investigaciones por ejemplo cuando uno ya saca el permiso de recolección del SINAC y instala la trampa y todo incluso uno puede hablar con los guardaparques y con las autoridades ambientales para que les digan por ejemplo dónde puede haber un claro en un bosque que a veces que se haya caído un árbol o una cosa por el estilo y ustedes ahí pueden realizar la investigación con todos sus permisos al día y todo pueden ir y realizar esas incursiones y poder estudiar un poco la diversidad de polillas de los sitios hago el anuncio si alguien quiere aprender sobre trampas de luz y vive en San José o se puede desplazar seguramente con todas las medidas de los protocolos COVID en el Parque de la Libertad el próximo viernes van a poner a partir de las 6 de la tarde una trampa de luz y van a haber expertos buscando polillas entonces si ustedes quieren pueden contactarse con el Parque de la Libertad lo pueden buscar en Facebook como Mueña Ambiental Parque de la Libertad y pueden separar un espacio para ir a conocer las trampas de luz y la diversidad de polillas que hay bueno y no solo polillas llegan otros insectos a estas trampas de luz así que se los recomiendo es cupo limitado entonces reserven desde ya y bueno ya son las 6 entonces vamos cerrando esta charla muchísimas gracias Marcela nos pareció súper educativa súper bonita tu charla y vamos a estar buscando mariposas durante el reto naturalista urbano muchas gracias más bien a todos por participar la verdad es que si la locura por los insectos es bastante peculiar y no todo el mundo se anima pero las mariposas son bastante bonitas bastante accesibles y bueno espero que encuentren bastantes y logren reportar bastantes mariposas en este reto muchísimas gracias nos vemos mañana con líquenes del gran área metropolitana a las 5 de la tarde por el mismo link de su y por el mismo facebook que estén muy bien hasta luego que estén muy bien las 5 de la tarde que estén muy bien las 5 de la tarde que estén muy bien Gracias.